Arrancamos hoy tutorial 5. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y saludarlas a través de los grupos donde se comparte esta información, a través de YouTube y a través de Facebook, donde quiera. Ay, 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 se cayó el lente, se cayó los anteojos. Bueno, les comento hoy, bueno, agradecido primero, hay varios comentarios, ya haremos un especial de comentarios para poderlos leer, pero sigan escribiendo, eso es importantísimo. Cualquier duda, sugerencia, ya saben que por ahí en mi página web overvoice.com está el número de contacto para que puedan salir de dudas que se vayan presentando en el camino. Vamos con el tutorial 5 a la mano rápidamente, la vez pasada estábamos viendo el tema de niveles que es importante, recuerden que estamos sumando acciones para que ya cuando comencemos a trabajar más fuerte en el Audition, ya ustedes sepan todos estos niveles de proceso. Recuerden, 5 capítulos con este, así que si no se han visto desde el primero al cuarto, vayan rapidito. Bueno, vamos hoy a entrar al multitrack, a la multipista. ¿Cómo creo multipista? Nuevo, multipista, o me voy aquí arriba, multipista. ¿Habrá una forma de crear multipista por acá? También, multipista. Y así sucesivamente, ¿no? Para que aparezca en esta parte de acá, yo le doy clic derecho de la mano, multipista. Bueno, como ustedes crean conveniente, a mí me nace hacerlo así, y así lo hago. Recuerden, es importante tener todo organizado. En este caso, como estoy simplemente haciendo temas de pruebas, el tema de estas tutoriales, entonces no necesariamente necesito guardar en una carpeta de contenido general, ¿no? Bueno, entonces, guarden donde crean guardar, conveniente para que cuando esa carpeta se mueva, ustedes puedan llevar todos los archivos, efectos, todo lo que hayan hecho en ese proceso, ¿sí? Cuando lo cambien de máquina. Bueno, vamos a ver. Prueba multipista. Si le vamos a llamar a nuestra nueva sesión multipista, verificamos 44, 100 o 48. Recuerden, ya depende cómo grabaron ustedes el audio, 48 o 44. Ya depende de ustedes. La velocidad de bits, recuerde que era un tema de rango dinámico. ¿Cuánto puedo yo destruir o construir en el audio? Y, bueno, ya sabe. En multipista, pues, si yo requiero estéreo, puede ser un paneo derecha-izquierda. Me conviene hacerlo de esa forma. Si no fuera el caso, pues, no necesito hacer estéreo, me voy a monofónico. Y listo. Entonces, primero vamos a aprender cómo insertar un micrófono aquí, a la parte de multipista, para poder yo grabar. Bueno, primero tendríamos que ir a la parte de configuración, preferencias. Y aquí seleccionamos la parte que nos dice qué micrófono necesitamos. Si no me equivoco, este sería mi micrófono. Sí. Y iríamos aquí a la asignación, micrófono tal, sí, está correcto. Bueno, en teoría, si yo hablara ahora, se está viendo los niveles aquí de audio. ¿Sí ven? En teoría. Pero lo que tal vez puede que esté escuchándose es el micrófono 2, que está allá. Tengo dos micrófonos USB. Entonces, como yo saber que estaba el audio acá arriba, pues, debería estar el audio hasta arriba, porque estoy muy cerca del micrófono. Entonces, vamos a cambiarnos. Micrófono USB Fifine 2. Hola. Ya. Miren, ahora sí, verifico que mi audio está fuerte acá. Listo. Para grabar en multipista, lo que hacemos es lo siguiente. Cámara lenta nuevamente. Hacemos toda la configuración de acá y dependiendo si tenemos una interfaz, nos vamos acá y de aquí designamos el equipo de entrada. Sí. Ya. Este micrófono lo representa como dos, pero en realidad hay uno, pero está tomando el estéreo que, entre comillas, ya ustedes saben, ¿no? Hemos hablado de ese tema. Entonces, esta sería la configuración que yo realizara. Si tuviera una interfaz donde se leen todos los canales, aquí va a salir canal 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que se termine. En este caso, digamos que yo solamente quiero uno, monofónico, y listo. Me voy a ver niveles en red. Pongo la R para activar el nivel de audio. Y si yo quisiera escuchar o la 2, 3, pondría la I, sí, esta I que está aquí, activo y de esta forma puedo preescuchar el audio. Bueno, pero si ya nuestro micrófono USB o la interfaz tiene salida de auriculares, ¿para qué voy a realimentar aquí? Porque sí tiene una latencia. Bueno, vámonos ahí. Entonces, para grabar, recuerden. R es grabar o R, R, como le llamen en tu país. Y luego presionas el botón rojo para grabar. Recuerden que el tema de niveles ya lo vimos en el capítulo anterior. Y si no lo viste, regrésate un poquito y velo. Y más o menos, yo considero que el nivel de audio que tengo aquí es el más ideal. Recordamos que seleccionamos entrada monofónica para el micrófono. Por eso estamos saliendo con un canal monofónico. Recuerden que el tema de niveles ya lo vimos en el capítulo anterior. Y si no lo viste, regrésate un poquito y velo. Y más o menos. Entonces, ahí estaríamos. Digamos que grabamos en multitrack. No sé, porque pusimos una pista de fondo. No sé. O te gusta grabar en multitrack. Como tú quieras. Ya es decisión personal de cada uno de ustedes. ¿Sí? Bueno, ahí lo tendríamos. Sí grabo en multitrack yo. Sobre todo cuando hacemos un voiceover. Una cosa así. Cuando me toca hacer algo de... No de doblaje en sí. Pero sí cuando me toca montar mi voz sobre un video ya estructurado. Cuando me piden un casting. O un trabajo final donde solamente me llega el video. Y yo tengo que meter voz. Entonces, uno de ahí va viendo ciertas secuencias o ciertas escenas. Y uno va metiendo la voz necesaria. Pero si fuera el caso de que solamente quieres grabar la voz con un libreto como para publicidad. Voz de DJ o alguna cosa así. No necesariamente puedes necesitar el multitrack. Y lo puedes grabar simplemente acá en la pista principal. Recordando que es nuevo. Pista de audio. Archivo de audio. Lo creo y ya está. Y de esa forma está aquí. ¿Cómo hago que este audio que grabé en multipista aparezca en una sola pista de atrás? En la forma normal. Pues le doy doble clic. Y de esta forma ya tengo yo el control. Por ejemplo, si yo quisiera trabajar acá. Tendría que marcar. Recuerden que marcamos con el clic derecho de la mano. ¿Sí? Izquierdo sería el clic normal que usted siempre cliquea. Sostenido. Y arrastra hacia atrás o hacia adelante. Una cosa diferente a lo de acá es que el audio aquí en multipista no es destructivo. Las acciones que yo haga. Mientras que acá, cualquier acción que yo haga se convierte en destructivo. ¿De qué forma? Tal vez no lo entiendes. Es que cuando yo haga esto, por ejemplo. Bajo el volumen y guardo esa acción, yo no voy a poder regresar atrás si vuelvo a abrir este proyecto a futuro. Ahora lo podría hacer con control Z. Pero no podría reconstruir nada de lo que está ahí si yo guardo, apago máquina y regreso. Mientras que si lo hago, por ejemplo, acá en multitrack, yo podría recortar esta parte del audio. ¿Sí? Y sigo trabajando. Guardo el proyecto y todo lo que tenga que ver. Control S. Recuerden, siempre guardar. Control S. Entonces, ¿qué sucede con aquello? Pues es que ya quedó guardado el proyecto, pero yo no destruí parte de ese audio. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo activar. Miren, lo recojo nuevamente y el audio está aquí. La parte que eliminé del audio está ahí. Porque lo único que hice fue, recuerden, quitarlo dentro de la secuencia. Más no del archivo original. Miren, entonces voy cortando así. Muchos prefieren hacerlo acá. De esta forma ir haciendo este corte. Haciendo este corte. Y así sucesivamente durante todo el corte que tengan que hacer. Luego reajustar un poquito la distancia. ¿Cómo lo pueden hacer? Con un clic sostenido normal en la parte de arriba. Si ven, cuando aparece ese puntero. No acá, porque acá se les marca. Más arribita. Mira, mira. Sube el puntero, sube el puntero. Más arribita. Aquí. Hecho. Ahí, cuando aparece el nombre de la pista. Yo doy clic normal y lo sostengo. De la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo a dónde quiero llevar el archivo. Sí. Entonces, de esa forma, se vuelve ya el tema del audio no destructivo. Sí. Yo creo que ahí está claro. ¿Verdad? Constructivo y, bueno, destructivo y no destructivo. En temas de multipista y el archivo normal. Entonces, ahí lo tendríamos. Bueno, en tal punto, si quisiéramos trabajarlo acá y no nos importa nada el tema de que no recupere esta parte, pues me da igual. Selecciono. Hago un corte por acá. Elimino esto de aquí. Voy eliminándolo de acá. ¿Y qué va a suceder en multipista? Sucede lo siguiente. Hay un reporte aquí. ¿Sí? Advertencia. Es posible que este clic haya... Se haya desincronizado. O sea, lo que está diciendo es que le falta una parte del audio porque ya el registro en el multitrack lo dio de... No sé, me imagino, un minuto, por ejemplo. Pero yo con todos esos recortes que hice, ya no hay un minuto. Hay 49 segundos. Entonces, te está diciendo advertencia. Si tienes una pista de fondo ya sincronizada, la, 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 vas a tener problemas. Así que te recomiendo echarle ojo. Pero como les digo, no tenemos pista musical que nos molesten. Entonces, no hay molestia por ese lado. Y listo. De esta forma, cuando yo ya amplío el audio, mire, ya está todo el recorte que yo hice. Ya no hay nada para atrás. Está cero y no hay nada para adelante. Entonces, de esta forma funciona el multitrack en grabación de audio. Con esto quedamos ahí. No los aburrimos. Recuerden, overvoice.com, la página web si necesitan una voz para pisadores de DJ, para alguna locución comercial, institucional, televisión, radio, multimedia, lo que ustedes quieran. Ahí estamos nosotros. Consulten sin miedo. Y recuerden seguir mi canal de YouTube, Overvoice también y Facebook Overvoice. Nos escuchamos en la próxima.